¿Cuál es el precio del éxito? Colin Kaepernick, ex-correct de 49ers, lo conoce bien. Colin Rand Kaepernick nació el 3 de noviembre de 1987 en Milwaukee, Wisconsin. Heidi Russo, su madre soltera, tenía 19 años cuando lo dio en adopción. Cinco semanas después llegó al lugar de Rich y Teresa Kaepernick. Fue pitcher, ala defensiva y punter en Turlock, California. A los 9 años ya era Corvac titular. Fue seleccionado estatal de americano, béisbol y básquetbol en John H. Pittman High, además de MVP de la conferencia central, California. Tuvo ofertas colegiales de béisbol, pero solo Nevada le ofreció beca como Corvac. Kaepernick, prospecto de tres estrellas, la aceptó. Brilló en el esquema pistol del head coach Chris Ault, graduándose con casi 10,100 yardas y 82 touchdowns aéreos, 4,100 yardas y 59 touchdowns terrestres y licenciatura en administración de negocios. Los Chicago Cubs lo tomaron en ronda 43 del draft 2009, pero Kaepernick prefirió el NFL Draft 2011. Llegó con precisión, liderazgo, explosividad y producción terrestre, pero cuestionado por su complexión esbelta, lectura de defensas y mecánica de pase inusual. San Francisco pagó tres selecciones a Broncos para tomarlo con el pick 36 global. El sexto Corvac detrás de Cam Newton, Jake Locker, Blaine Gabbert, Christian Ponder y Andy Dalton. Tras un año de suplente, una conmoción del Corvac Alex Smith hizo a Kaepernick titular. Eliminó a Packers con 181 yardas terrestres en su debut de playoffs, venció a Falcons en final de conferencia y avanzó hasta el Super Bowl 47 contra Ravens. Sus 300 yardas y dos touchdowns no fueron suficientes. Un año después, perdió en épica final de conferencia contra los Seahawks de Russell Wilson. Extendió su contrato por seis años y hasta 126 millones de dólares, aunque el récord 8-8 siguiente dejó a 49ers sin postemporada y provocó la salida del head coach Jim Harbaugh. Su reemplazo, Jim Tom Sula, fue despedido al año. Con Chick Kelly, tampoco regresaron los triunfos. Kaepernick pedía salir del equipo. Deseo que no fue concedido. Llegó debilitado al offseason 2016 tras cirugías de pulgar, hombro y rodilla. Recuperó la titularidad de Blaine Gabbert en semana 6, terminando con 16 touchdowns y 4 intercepciones en 12 partidos. Pero 5. 5 durante el himno nacional. 5 para denunciar la opresión racial y la brutalidad policiaca. 5 por afroamericanos asesinados impunemente a manos de autoridades. No sentía orgullo por un país que oprime a los negros y a las personas de color, dijo Kaepernick. No estoy necesariamente de acuerdo con lo que hace, respondió el comisionado Roger Godel. El rating de la NFL cayó 8% ese año y 10% el siguiente. Pulparon a Kaepernick. De mutuo acuerdo salió de 49ers al siguiente offseason, pero nadie lo firmó como titular ni suplente. Demandó a la liga por colusión y llegó a un acuerdo confidencial en febrero de 2019. Donald Trump, entonces presidente de Estados Unidos, pedía castigo para cualquiera que se encara durante el himno. Las protestas continuaron. El asesinato de George Floyd y el movimiento I Can't Breathe años después provocó que jugadores se grabaran exigiendo respuesta firme de la NFL. Roger Godel se disculpó por silenciar las protestas. Incluso dijo, Black Lives Matter. Lo que nunca dijo fue, perdón Kaepernick, me equivoqué. Ni siquiera lo mencionó. Hoy, mensajes como Stop Hate, It Takes All Of Us, End Racism y Black Lives Matter decoran los estadios. Protestar ya no es ilegal en la NFL. Pero Kaepernick, vetado en silencio por dueños coludidos y en público por falsos patriotas, lo pagó con su carrera. Lo hizo porque creía en algo, aún si significaba sacrificarlo todo. ¿Cuál es el precio del éxito? Nadie lo sabe mejor que Colin Kaepernick.